Sí, Angelita, previo ya te había presentado, pero creo que te fuiste. No puedes comenzar. Ok, listo, Angelita, gracias. Ok, ante todo, buenas noches con todo. Discúlpenme por conectar mi última hora, pero en el último minuto mi computadora se empezó a reenunciar. Nada, gracias por la invitación a Escora de la Universidad Continental. Hoy día vamos a hablar de las infidelidades. Voy a explicarles más o menos de qué se va a tratar. Vamos a explicar un poquito de qué es una infidelidad, por qué ocurre una infidelidad, qué hago yo, o qué debo hacer, si debo perdonar o no debo perdonar la infidelidad que ha cometido mi pareja, qué debo hacer, si descubro la infidelidad, qué no debo hacer, yo descubro la infidelidad, qué sí debo hacer, qué no debo hacer. Y por último estaremos hablando sobre unas pequeñas recomendaciones para que ustedes no se sientan tan mal cuando alguien les ha hecho infiel y qué cosas pueden hacer para que ya no te vuelva a pasar esta misma situación de infidelidad, de traición. Entonces, definimos primero que antes de que nosotros empezamos a ser infieles, definimos primero lo que es fidelidad y fidelidad tendría que ser la firmeza y la constancia que yo tengo con una sola persona. Al hecho de no cumplir ningún compromiso que yo he establecido con una persona. Entonces, cuando yo soy fiel a mi pareja, cuando yo, cuando hemos estado saliendo y mi pareja me dijo, ¿sabes qué? A mí no me gusta que utilices, no sé, pues politos cortos o que tu pareja te diga, ¿sabes qué? Cada vez que te vayas con tus amigos a jugar fútbol, por favor avísame. Entonces, si yo, una relación se mantiene fiel, digamos decir, si yo, esos acuerdos que he quedado con mi pareja desde un inicio, yo los sigo constantemente. Si durante yo, la relación, en algún momento no le avisé a mi pareja que me iba a poner, iba a irme a jugar con mis amigos o iba a salir con mi pareja y me olvidé el detalle de que a mi pareja no le gusta, cuando yo salgo con él o ella utilice algo corto. Entonces, estoy incumpliendo de ahí, desde ahí, el hecho de faltarle al compromiso que yo había quedado con mi pareja. O sea, quizás tú puedas salir como a ti te gusta, con tus amigas o divertirte lo que sea, pero quizás con tu pareja no. Entonces, son acuerdos que se van quedando desde que se va iniciando la relación. Entonces, yo no puedo decir que empezar a sacar en cara más adelante algo que yo me he conversado previamente con mi pareja. ¿Sí? Si yo siempre he supuesto, he tenido ideas que... Bueno, mi pareja lo debe entender, ¿no? Que a mí no me gusta que salga con sus amiguitas o que salga con sus amiguitos. O sea, lo debes entender. Eso está sobreentendido y no es así. Se trata de que se llegue a una comunicación. Y no simplemente... Siempre se dice y suele escucharse bastante cuando los psicólogos o los terapeutas o las personas te dicen, oye, pero es con tu pareja o conversa con tu pareja. Pero mucho está en el tema de hablar, 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 conversar, 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 dialogar, dialogar y no llegar a los golpes porque no es lo adecuado. Y es cierto, no es lo adecuado. Pero muy aparte de conversar tú con tu pareja sobre los compromisos que tú tienes para la relación, no simplemente se debe quedar en palabras que se les lleve el viento. Sino se debe quedar también en las acciones que yo hago. Si yo quedé con mi pareja, que no voy a salir con mis amigos o no quiero pasar con sus amiguitas o con sus amiguitos, no sé. Tengo que cumplir eso. Ahora, si tú no estás de acuerdo con esa incumplicidad, o sea, con cumplir esos acuerdos establecidos, simplemente no estás en una relación o no deberías llegar a tener una relación con esta persona porque no estás de acuerdo con los acuerdos o compromisos que están poniéndose desde el principio. Y tú puedes creer que vas a cambiar. Pero es tonto querer cambiar por alguien cuando uno debería ser más que nada independiente. Ahora, yo siempre explico esto. Que las parejas siempre, o sea, siempre se dicen, ¿no? Es que no encuentro mi media mitad o mi media naranja. O sea, si uno ha comido una naranja alguna vez en su vida, ha partido la naranja y si solamente se come la mitad de la naranja, la otra mitad se pudre y se mal logra. Entonces, tú no puedes decir que cuando no estás con la otra mitad tuya, te vas a podrir o te vas a sentir mal o te vas a valorar lo que fuese. No, sino las parejas más que nada funcionan. Que si tú no estás con tu otra mitad, también te sientes... Y dices, ay, es que me he visto en mi enamorado. Ay, es que no la veo hace, no sé, seis meses por esto de la pandemia. Y cosas así. Entonces, no. Una persona está bien que sea tu compañera o de pareja. O sea, tu pareja. Pero no debe ser alguien con el que necesitas estar con esta persona para hacer o para desarrollarte como tú como persona. Yo diferencio más a que las parejas son como las cerezas. Que cada una pueden estar juntitas, pero luego cada una se separa y igual siguen siendo cerezas y ninguna de las dos como que se malogran, ¿no? Entonces, ¿qué es una infidelidad? Y esto es lo que les decía, ¿no? Que yo, cuando yo he estado conversando con mi pareja, saliendo, conociéndola, no sé, descubriendo qué cosas, de dónde viene quizás. Porque quizás yo no puedo juzgarla a mi pareja porque yo no conozco su pasado. Entonces, yo no puedo simplemente juzgar a mi pareja por algo que le ha pasado a ella. Ah, fuiste tonto porque te hicieron infiel. No, o sea, por algún momento, por alguna razón le fueron infiel quizás, ¿sí? Cualquier acto en el que yo, de manera no pública, esto vendría a ser la infidelidad, es el acto que yo estoy haciendo de manera no pública con otra persona que no es mi pareja, ¿sí? La infidelidad vendría a ser eso. Algo que yo estoy haciendo a escondidas, en secreto, que no lo comparto con mi pareja, ¿sí? Se entiende de que uno, evidentemente, quiere tener como que esas cositas y, ¿sabes qué, amor? Yo estoy ocupado, no quiero hablar o, ¿no? Momentos, sí, pero lo de aquí vendría a ser que algo que tú estás compartiendo con otra persona, ¿cuál podría ser tu pareja? ¿A qué ejemplos me voy? Salidas al cine, que quizás puedan ser no simplemente salidas como amigos, no, sino como que a esta persona con la que estás haciendo la traición, con la que estás siendo infiel, la tratas como tu pareja. Y en esta posición debería estar tu pareja, ¿sí? Es como que reemplazas. Eso vendría a ser una infidelidad, por si algunos no lo tienen claro. ¿Por qué ocurre? Estos son tres motivos por qué ocurre. Algunos de, o sea, algunas de las personas piensan de que la infidelidad ocurre porque yo no estoy recibiendo lo que necesita darme mi pareja como atención, como protección, cuidado. Mi pareja está muy ocupada en el trabajo o vive muy lejos y no he tenido relaciones sexuales con ella en toda esta cuarentena. Entonces, como yo no estoy sintiendo o sintiendo una satisfacción de necesidad, bueno, voy a acostarme con la vecina o irme a otro lado con otros amigos o darle atención a otra persona o que otra persona reciba mi atención. Como en esta, en mi relación que yo tengo con mi pareja no están habiendo cosas de lo normal, busco otras cosas, ¿sí? Y eso no es una excusa de decir ay, es que tú porque no tienes tiempo para seguir conmigo es por eso que te he hecho infiel con esta persona porque me atrajo, me llamó mucho más de atención. O tú porque no tienes... porque tú todavía no quieres tener relaciones sexuales conmigo y entonces yo voy a ser infiel con otra persona hasta que así se te dé la gana de tener relaciones sexuales conmigo. Eso, o sea, absolutamente nada justifica una infidelidad, ¿sí? Entonces, las alternativas de solución es hablar con tu pareja, especificarle, decirle qué cosa es lo que tú crees que hace falta o que está faltando en tu relación. ¿A qué voy? ¿Sabes qué, amor? Y por más que... porque muchas personas dicen ay, no, es que él es así de frío él es así de... o ella es así de fría o él a veces no me contesta y yo no quiero, este... incomodarlo, ¿no? Cosas así. Y, o sea, eso no justifica. Tú tienes que conversar con tu pareja y decirle, ¿sabes qué? Me parece que yo o nuestra relación o yo no estoy sintiendo mucha atención de tu parte. No sé, yo siento que te hablo y tú no me quieres ayudar o algo. Entonces, simplemente decirle... ¿Sabes qué? Bueno, yo soy así que muchas, muchas personas dicen eso. Pues yo soy así y no me vas a cambiar. Entonces, ahí pregúntate tú qué haces tú o por qué sigues tú con esa persona que no te da la atención, el cariño o la comprensión que tú necesitas. Pregúntate estas cositas tú. ¿Sí? Otra solución también que dan algunas personas es querer darse un tiempo y simplemente decir, ¿sabes qué? Yo siento que la relación no está yendo bien, ¿no? Ya hemos conversado que necesito o de tu parte necesito que te esfuerces un poquito más porque yo sí me gusta recibir la atención de tu parte, me gusta recibir el cariñito, los mimos que me preguntes a cada rato o cada cierto... o al día ya cómo estoy y que me cuentes algo chiquito de tu día por más que esté todo el día encerrado en casa. Entonces... Y si tú ya has conversado estas partes y tu pareja no te da una solución y pasan dos, tres semanas o pasa un mes y tú no ves ninguna solución, ningún cambio, ninguna mejora, es mejor que te apartes y entonces simplemente agarras y le digas, ¿sabes qué? Mejor darnos un tiempo para pensar las cosas, ¿no? Y si después del tiempo que ha pasado tú te das cuenta de que tu pareja igual sigue igual, entonces simplemente es dejar la relación. ¿Sí? No tiene mucho sentido seguir en una relación que no te está haciendo bien, no te está ayudando, quizás te está haciendo pensar en muchas otras cosas más, no va con eso. Otro motivo del por qué ocurre una infidelidad son los motivos personales y eso vendría a ser la falencia de autoestima. ¿Qué significa esto? Ese engaño que hemos tenido por creer que tenemos buena autoestima pero en realidad no la tenemos y mostramos mecanismos de defensa para hacer creer a las demás personas que sí tenemos una buena autoestima. Ahí voy, les voy a explicar. Entonces, son personas que buscan llenar un espacio vacío emocional con respecto, les explico así de una manera así como que más más simple. Es cuando son estas personas que siempre les ocurre la infidelidad o son infieles mejor dicho que solamente les atrae a su pareja cuando están en este proceso del coqueteo del cortejo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy coqueteando con alguien o estoy cortejando oye, qué linda estás y que le comento sus fotos y que le doy like y luego decimos saliendo en algún momento y entonces como que trato de cortejarla nada más y esa persona hace que yo también le guste y todo esto pero solamente llega como que ya bueno ya está bien voy a estar contigo y está contigo y es como que ya se te tornó aburrido o sea necesitas tú generar esas emociones de que te digan oye qué lindo oye qué bonito me encanta cositas así que si no se siguen dando durante la relación es lo más probable que tú busques a otra persona y vuelvas de nuevo con todo el proceso de coquetear no sé si bueno no sé si la mayoría aquí pero quiero dar este ejemplo que es como que el ejemplo más rápido que puedo dar que es cuando tú vas a la discoteca y este ves a un chico y te parece atractivo un chico o una chica te parece atractivo entonces ahí piensas ese jugueteo de que quizás de alguna u otra manera tratas de cruzarte con esa persona o de alguna u otra manera tratas de llamar la atención de la otra persona ya este coqueteo ese cortejo que se da en esa escena nada más de una discoteca una fiesta una red donde vayas eso es parte de la complicidad pero una vez que la persona supongamos ya agarró contigo o agarraron lo que fuese te deja ahí y va y empieza a cortejar otra chica entonces eso podría ser como que lo más fácil digamos de poder entender esta parte ¿sí? entonces otras personas tratan de tener y estas son las personas que no practican la monogamia por decir porque tratan de tener diferentes tipos de parejas sexuales ¿no? o parejas sentimentales la pueden decir pero con cada pareja como que con cada pareja con cada pareja este llenan un pequeño una pequeña carencia emocional entonces si con cada persona que tengo ¿no? por decir supongamos ¿no? en este caso yo que soy mujer disculpen chicas papá estoy estoy en charla ya entonces son personas que por decir con Juancito lleno a mí me faltó cariño de pequeña entonces con Juancito me gusta tener o me gusta salir con él simplemente sin necesidad de tener relaciones sexuales me gusta salir con él porque él es bien cariñoso es bien detallista con Pepito me gusta porque con Pepito sí para tener relaciones sexuales me encanta tener relaciones sexuales con Pepito y con Pablito me parece súper genial porque no sé supongamos él me trata como una niña o me deja ser una niña con él con él me puedo compartir me puedo comportar de una manera engreída entonces cositas así entonces estas personas son las que tienen diferentes tipos de personas que llenen ese vacío estas personas que llegan a ser infiel son personas que hacen que cada persona independientemente llene ese vacío que le faltó de pequeño ¿sí? un tema de abandono un tema de falta de cariño falta de atención lo que fue ah Juancito siempre no Juancito es que ya no sé eh Lauro siempre me me responde rápido entonces ya eh con él voy sé que voy a tratar de este siempre llamar su atención de él o con él sé que voy a sé que siempre voy a tener la atención de él o sea ya tengo personas para qué cosas ahora lo malo en este tipo de personas es que las personas no les dice o sea la persona que está con toda la persona supongamos en este caso supongamos ya yo que estoy con todas estas personas no les digo a cada uno oye ¿sabes qué? porque acaso contigo solamente quiero esto nada más oye ¿sabes qué? contigo solamente quiero esto oye Juancito ¿sabes qué? contigo solamente me gusta salir contigo solamente por estas cosas porque puede ser que algún día yo esté andando con Juancito y me cruce Pablito y Pablito haga un reclamo y yo le digo oye ¿pero qué te pasa si no somos nada? y Pablito tenga en tu concepto que porque me trataba de esa manera éramos algo y ahí vamos al hecho de que les decías no podemos dar por implícito algo que no hemos conversado de manera explícita o sea si yo no he conversado con mi pareja de que ¿sabes qué? tú solo vas a hacer mi pareja sexual nuestra relación va a ser simplemente y va a ser chévere porque nos llevamos bien de esa manera entonces bacán bacán ahí no va a haber nada emocional no va a haber nada emocional igual sí en el texto se implica algo de estas emociones pero es por decir o tú solamente vas a hacer mi pareja para ir al cine entonces ¿por qué me gusta decirlo contigo? porque la pasó bien tenemos casi los mismos gustos y cosas así pero conversarlo decirlo especificarlo no puedo decir de que bueno él debe entender o ella debe entender porque no es la forma porque nosotros no somos personas que leemos la mente porque si no yo no estaría aquí sentada hablando como psicóloga entonces y otra de que otra de las maneras de que por qué ocurre una infidelidad son las personas que no están preparadas para el amonogomio estas sí son personas que no o sea necesariamente sí no están preparadas por decir las personas anteriores que mencionaba que tenían heridas desde mi infancia son personas de que de alguna u otra manera si llevan terapia van a poder independientemente sanar esas heridas ¿no? curar esas heridas en terapia lo que normalmente se hace es hablar de las pequeñas carencias de los temas que son miedo de pequeño de abandono de sufrimiento el tema de que siempre buscabas que te aprueben en tu casa cualquiera ideita que te ocurría o algo siempre te vas a llamar la atención cualquier cosa tratas de llenarla y si vas a terapia lo solucionas y puedes llegar a encontrar una persona adecuada ideal para ti pero las personas que sí o sí no están preparadas para tener para solamente tener una pareja sexual existen también una pareja emocional perdón existen también ¿sí? infidelidad no es un error es una decisión eso es lo que he escuchado mucho sí fue un error que cometí porque fui infiel o sea fue un error fue un error fue un error siempre le dan esa justificación pero no yo decido serle infiel a mi pareja porque no es que no es un error porque la otra persona simplemente no se apareció de la nada y te tentó a ti o a ti como mujer o a ti como varón para que seas infiel tú decidiste aceptar esa tentación entonces la infidelidad tendría que ser una más más que nada una decisión que un error y aquí una pregunta que creo que todo el mundo se hace entre amigos o entre entre amiguitos por ahí ¿se debe o no se debe perdonar una infidelidad? ¿quién dice algo? si se puede o no se puede perdonar una infidelidad bueno si nadie dice nada yo seguiré ¿alguien iba a hablar por ahí? yo diría que no 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 se no se ¿alguien más quiere apostar? ¿quién dice si se debe perdonar no se debe perdonar la infidelidad? bueno si nadie más se anima a hablar ok ¿se debe perdonar o no se debe perdonar la infidelidad? se debe perdonar siempre siempre se debe perdonar la infidelidad siempre se debe perdonar la infidelidad y ahora tú dirás pero Fio ¿por qué? si es una infidelidad es una persona que me ha causado daño que me ha hecho daño a mí que tú vienes diciendo de que las o sea son normas y son compromisos que son establecidos desde el principio y esta persona está incumpliendo esas normas ¿por qué voy a perdonar la infidelidad? tienes que perdonarla porque así la persona se quede o no se queda contigo o la persona decida tome la decisión de cambiar o mejorar o dejar de alguna conexión que ha tenido o sea dejar las conexiones que tiene con esta persona con esa tercera persona lo que fuese tú debes perdonarla porque si tú terminas con esta persona y pasas al siguiente capítulo de tu vida de estar con otra persona quizás más adelante todavía vas a tener ese rencor dentro tuyo y no es lo adecuado porque vas a siempre pensar en tu cabecita ah como esta persona me fue infiel bueno fácil tú también serás infiel pues ¿no? entonces o a justificarla o a engañarla o a cualquier detalle ¿no? que simplemente es una amiga o un amigo y tú ya estás como que como esta persona me va a hacer infiel no debes perdonar esa infielidad debes cerrar ese capítulo que eso no te arrastre porque si te va a arrastrar va a hacer que tú no puedas continuar con una relación nueva va a hacer que tú siempre te mecanices en tu cabecita que creas en tu cabecita ideas confusas ideas no sé que creas una película en tu cabeza entonces no tendría sentido que continúes con una relación con un rencor hacia otra persona que ni siquiera está en tu vida eso no va por ese lado siempre se debe perdonar para poder sanar con uno mismo y poder recién una vez sanado poder estar con otra persona ¿sí? porque yo siempre me voy a imaginar perdonar no siempre significa también dar una segunda oportunidad ¿sí? o sea está bien que yo perdone la infidelidad de mi pareja pero también eso no significa que yo siempre le esté dando una segunda oportunidad de eso vamos a hablar un poquito más adelante pero sí o sí como punto base se debe perdonar la infidelidad más que nada para que uno mismo no se quede con ese rencor con esa energía negativa y ese mal sin sabor ¿no? obvio que se recuerda a esa persona ay con Juanito siempre me decía igual ay con Pepito siempre iba al cine o lo que fuese pero ya pasó o sea me quedo con los recuerdos bonitos y dejo ahí los recuerdos los malos momentos que fue básicamente lo de la infidelidad ¿no? ahora muchas personas por decir les tienen un poco de a ver ya es un caso pasa de que esto pasa suele pasar mucho en las terapias de pareja yo estoy conviviendo o voy a visitar a mi enamorado su casa o estoy conviviendo con mi enamorado en una casa y de la nada veo que tiene un recuerdo de su ex ¿no? ah no este peluchito me lo regaló tal persona y tú te incomodas eso no te debe incomodar no te debe fastidiar porque quizás es un recuerdo de él que tiene algo lindo pero tampoco eso hace de que con el peluche me estás siendo infiel no o sea cositas así de exageradas debemos bajarle al tono ¿debo o no debo darle una segunda oportunidad con lo que conversábamos en ese momento? entonces les explico ¿cuándo no debo darle una segunda oportunidad? ¿y cuándo debo darle una segunda oportunidad? ¿cuándo no debo darle una segunda oportunidad? ¿cuándo no es la primera vez? ¿cuándo esa infidelidad es la tercera la cuarta la quinta y quizás con la misma persona peor aún todavía ¿sí? si es con otra persona bueno ahí ya también pregúntate a ti misma también ¿por qué quieres continuar con alguien que no tiene el mismo compromiso que tú en la relación? si la primera la aceptaste y la aceptas la segunda es porque esa persona no está teniendo el compromiso no está cumpliendo con los acuerdos que tomaron en la primera salida lo que fuese entonces eso no puedes permitir que alguien o seguir con alguien si no si piensas de que nadie más va a querer estar contigo muchas personas van a querer estar contigo ¿sí? cuando la razón principal cuando también no debes regresar con tu pareja o no debes perdonar esas infidelidades cuando la razón principal es el que dirá ay no es que yo ya llevo tres años con esa persona y ya le presenté a mi mamá y ya lo conoce a mi abuelita y esto que lo otro por aquí por allá que por allá ¿te importa mucho más lo que pueda decir la gente que tu propia felicidad? tus padres te van a entender todo o sea tus padres van a ser creo que las últimas personas desde mi punto de vista desde mi perspectiva las últimas personas que podrían llegar a juzgarte o sea al momento te dirán un montón de cosas pero después siempre como que van a acercarte a ti y te van a hablar y te van a decir bueno o sea y en el tema emocional como que tus padres prefieren que seas alguien importante a que estés mal por una persona que te ha hecho daño emocionalmente ¿no? y tus amigas que van a decir y tus tías que van a decir o sea no tiene de malo nada de malo aquí en esa en esa pequeña estructura debería ser en el caso de las chicas en el caso de los chicos no sé si ustedes han escuchado esta entrevista que se le hicieron le hicieron a Belinda y eso quizás pueda sonar como que algo muy muy coloquial pero igual se los quiero comentar Belinda en una entrevista le preguntan ¿no? Belinda la cantante mexicana me parece que dice le preguntan Belinda ¿y tú cuando te piensas casar? y ella dice no pero o sea ¿por qué me vas a venir a casar? yo recién he conocido a mis mil novios y me faltan conocer mil novios más como te digo puedes ponerte como hombre o como mujer en el papel de Belinda y tener esa decisión o sea no tiene nada de malo no puedes ponerte a pensar o a decir qué cosas dirán a decir las personas la relación la vives tú el dolor que tú que tú sientes cuando alguien te es infiel lo vives tú no las otras personas las otras personas mucho menos te van a ayudar a pagar un terapeuta con todo el daño de que si sigues aguantando la segunda vez y la tercera vez y la quinta vez y la décima vez la gente no va a pagar tu terapeuta y tú te vas a seguir haciendo daño y ahí es donde vas a perder mucho más el tema de tu confianza vas a sentirte mucho más dependiente de la otra persona ¿sí? sin importar el tiempo de la relación termina con con esa persona cuando tampoco debes al mismo de como que el tema de al que dirán cuando ya no lo amas pero dices pero es que ya no lo amo pero también tengo miedo al que dirán no o sea tengamos bien en claro que no es aceptable perdonar una infidelidad cuando ya no es la primera vez y cuando esta persona no reconoce tú le estás mostrando las evidencias de que te ha hecho infiel y te dicen sí pero tú tienes la culpa pues porque tú no me prestas atención porque tú te vas a jugar partido o porque tú te vas con tus amigas o porque tú prefieres a los hijos y esto también pasa mucho en las personas que son casadas que dicen es que te has engordado con los hijos y es que ya no me llamas la atención entonces yo por eso te fui infiel así seas mamá créeme que las mujeres sin que suene muy feminista chicos las mujeres sabemos llamar la atención ¿sí? sabemos vestirnos super archimega ultra ricas y mamacitas para un fin de semana y llamar la atención y quizás la mejor solución también sea que estés sola con tus hijos sin miedo al que dirán ay no por mis hijos yo voy a seguir con él quizás también darte cuenta porque puedes estar lastimando a tus hijos y tus hijos quizás no te lo dirán pero tus hijos quizás prefieran de que te separes de la persona con la que estás a que sigas ahí qué ejemplo le estás dando a tus hijos también ¿sí? ¿cuándo debo yo perdonar una infidelidad? ¿cuándo hay un verdadero arrepentimiento? ¿cuándo la persona realmente me dice antes que yo me entere de alguien más por ahí me dice ¿sabes qué? sí acepto el error le falté a los compromisos a los acuerdos que habíamos tomado desde el principio y te dice discúlpame perdóname estoy arrepentido te prometo que quiero trabajar contigo en la confianza en reconstruir la confianza que tú tú me debes tener a mí ¿sí? entonces esas cositas esta persona también debe aceptar la traición y ambos deben aceptar esa traición no solamente una persona la que ha traicionado sino ambos deben aceptar esa traición y seguir adelante con eso ¿sí? y poco a poco ir reconstruyendo esa confianza ahora te prometo que ya no voy a ya no voy a verme con esta persona te prometo que cada vez que vaya a jugar con mis amigos o cada vez que vaya a salir con mis amigas lo que fuese te voy a avisar como les decía en el principio no todo tiene que ver con el bla 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 yo te prometo te prometo la palabra se la lleva el viento son las acciones los que cuentan mucho más para tú volver a generar puntos volver a generar o volver a construir la confianza que tú tenías con tu pareja son más las acciones que las palabras de verdad te prometo y cuando llega la hora la hora me olvidé pues lo siento te vas a comenzar una cosa así ¿sí? y otro detalle más es que si la persona que traicionó solicita ayuda y no solamente la que traicionó sino también tú deberías tú la que ha sido traicionada y preguntarte ¿cuántas veces ya estás aceptando esta traición? ¿sí? y ir al al terapeuta y preguntarte ¿por qué las estás aceptando? ¿qué está pasando en ti? ¿qué pasa con esa dependencia en ti para que tú sigas con esta relación? ahora esto no significa de que la persona que me dice cuando cuando yo debo perdonar la infidelidad cuando la persona realmente se muestra arrepentido o viemos o tengamos mucho cuidado con el tema de la manipulación y la victimización no es que esa persona es la que me provoca siempre es que esa persona es la que me dice a mí me inscribe por whatsapp me me coquetea este me manda mensajitos y cositas así o sea eso ella tiene la culpa yo no y tú lo que haces por resonar entonces voy voy a hacerle el pare a ese pata que te habla a esa flaca que te escribe porque te escribe no o sea ya le hemos dicho ya le he dicho hace un momento soy yo quien decido oye sabes que basta no le escribas me incomodas y además tengo una relación soy yo el que decido el que tomo la decisión de agarrar y ponerle yo el alto a la otra persona si por algo es que somos personas adultas ya no somos unos bebitos de que ay mira ella me está escribiendo o sea si yo tengo infiel es por culpa de ella no por mi culpa no somos personas adultas y si vamos a tomar acciones de adultos tengamos la responsabilidad que conllevan esas acciones se puede salvar o no se puede salvar una relación cuando ambos están dispuestos a restablecer la confianza tanto en la persona que cometió la traición y con la persona que ha sido traicionada si cuando los dos están y se quedan claros diciendo de que ya está bien aceptamos esta traición sabes que yo te prometo que no te voy a ser infiel que voy a como son más hechos que palabras entonces vamos a los hechos ya hablamos ya conversamos obvio que es muy importante la conversación ya hablamos ya conversamos hemos quedado en acuerdos quizás nuevos acuerdos a diferencia de los cuales quedamos primero entonces ya conversamos ahora queremos actos ahora eso viene así si yo que he sido la persona traicionada y mi pareja que es la persona que me ha hecho la traición si yo en algún momento decido por decir revisarle el celular a mi pareja mi pareja no debe cuestionar el hecho de que yo le quiera revisar ahora tiene que ser con su permiso no que simplemente dejó el celular ahí y yo lo voy a coger no y tú dirás pero fío le estoy dando tiempo a que borre las conversaciones a que elimine chat a que elimine historial de llamadas o mensaje de texto a que se cambie otra sesión de facebook lo que fuese no porque se supone que si esa persona empezó y aceptó que va o que se quiere reconstruir la confianza ¿qué va a decir en el instante? ¿quieres revisar mi celular? Tom revisa mi teléfono ¿por qué? porque esa persona también tiene que aceptar ese tipo quizás de petición podría decirse porque esa persona ha sido la que ha cometido la traición y si quiere que la confianza se reconstruya necesito que confíes en mi así que tomas todo mi teléfono fíjate no hay nada entonces la persona que ha sido lastimada o traicionada va a empezar a confiar mucho más bueno está bien hoy día que he revisado no hay nada de acá tres días vuelvo a revisar no hay nada una semana no hay nada se está volviendo a ganar mi confianza entonces eso ¿sí? ¿qué no hacer ante la inseguridad? ¿sí? no acuses sin evidencia quizás tú puedas tener así tu superpoder de poder leer la mente entonces dices yo sé que él me está siendo infiel yo lo he visto me he dado cuenta o ella me está siendo infiel ahora cuando sale sale más arreglado o ya no me contesta o sube más historias a Instagram sube más historias a Whatsapp este este todo el día yo sé que me hacen sin infiel ¿qué pasa? de que si tú acusas a tu pareja y tu pareja te dicen revísame todo lo que quieras y sale limpia o limpia no tiene ninguna ningún rasgo de infidelidad tú vas a quedar como la persona insegura como la persona que no confía en esa relación y vas a quedar mal y ahí sí te debería preocupar como que ¿por qué no estás confiando? ¿qué está pasando para no confiar? y eso tendrías que conversar con tu pareja ¿sabes qué? yo no estoy confiando en ti porque te veo mucho tiempo en chat te veo mucho tiempo muchas historias subes por eso por eso por eso por eso ¿sí? entonces ¿y qué pasa si realmente encuentras las evidencias? si realmente encuentras las evidencias la próxima vez la persona que te está traicionando será mucho más cuidadoso con los actos que está teniendo eliminar a chat eliminar a registros de llamadas eliminar a mensajes será mucho más cuidadoso pero lo va a seguir haciendo ¿por qué? porque hay una encuesta que dice que se le hizo se le hicieron a muchas personas y decía y el valor salía el 99% de las personas decía la pregunta era si tú si a ti te dan la oportunidad de poder ser infiel sin que tu pareja se entere con la persona que tú quieres ¿lo harías? y el 99% respondió sí mi pareja no se va a enterar es un secreto así que sí si nunca se va a enterar yo sería infiel así que esas personas que dicen yo jamás seré infiel mi vida mi amor nunca te vas a confiar en mí no tengo ganado tendríamos que preguntarnos o sea esas cositas ¿sí? jamás te culpes de la infidelidad no es tu responsabilidad que la otra persona te haya hecho infiel ya te dije la infidelidad es la decisión de la persona que te está traicionando no es tu culpa no es tu culpa que tú no tengas que tú supongamos no no tengas tiempo todos los días para que lo veas no tengas todo el tiempo todo el día para hablar con él o con ella no es tu culpa que no puedas tener relaciones con él o con ella no es tu culpa que a ti no te guste algo y a esa persona sí no no es tu culpa porque esa persona puede hablar contigo y decirte ¿sabes qué? no le estoy pasando bien contigo yo sí quiero tener relaciones sexuales y tú no yo sí quiero ir a comer no sé a la calle y tú no quieres ir a comer a la calle por el COVID no sé cualquier cosa yo no puedo obligarme a mi pareja entonces tú tienes que si esa persona está haciendo de esa manera está buscando o queriendo tener una excusa para hacerte infiel te lo debe comunicar decirte ¿sabes qué? eso es lo que está pasando en la relación así que si de tu parte no mejoras en cosas positivas o negativas esto es mejor que lo terminemos ¿sí? no va para más no tengo yo que hacerle daño a alguien más y ahora también viene el hecho de tu caso tú quizás escuchas que tu pareja te dice este pero fue la otra persona pero fue la esa persona que me sedujo entonces o ¿sabes qué? ya no quiero ya pues te terminé te fui infiel vamos a terminar y tú empiezas con tu papel de víctima ¿no? de decir ¿sabes qué? no me dejes no ya está bien te voy a perdonar esta infidelidad o voy a hacer como si no no hubiera pasado nada entonces no rodees amor o cariño porque también eso dice mucho de ti hay algo interno tuyo que está impidiendo de que tú puedas dejar a esa persona tomar de tu tiempo perdonar esa infidelidad y buscar otra persona ¿sí? ahora también si encuentras la infidelidad no busques a la otra persona para buscar culpables quien te falló como te decía no fue el otro la tercera persona quien te falló fue tu pareja y es a él a quien debes tener las explicaciones del caso de que por qué pasó y si no quieres saber nada de tu pareja entonces simplemente ¿sabes qué? no fuiste infiel no cumpliste con los tratos o con los acuerdos del principio de la relación esto se tiene que acabar ¿sí? si nada te ata esta persona ¿por qué seguir permitiendo que te traten de esa manera? ¿sí? y ahora si descubriste y ese descubriste es entre comillas porque a veces los hombres o las mujeres están navegando por el teléfono de su pareja y oh casualidad descubrir la infidelidad no actúes rápidamente tómate tu tiempo analiza la situación ¿qué vas a hacer? ¿qué crees que te va a responder esta persona? ¿qué excusas crees que te va a decir? o quizás ¿qué vas a hacer también si tu pareja te dice sí, ¿sabes qué? lo siento te fui infiel ¿sí? ¿qué pasa si está dispuesto a que la persona a que tú le perdones la infidelidad? ¿qué pasa si no está dispuesto? simplemente tú preparándote y diciéndole ya bueno está bien que me ruene un ratito y luego le dices luego le digo para regresar ¿qué pasa si en ese momento la pareja te dice bueno está bien te confía así que te voy a dejar ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿qué vas a hacer? tienes que también saber y analizar qué es lo que va a pasar ¿sí? no busques jamás vengarte de tu pareja de que ah tú me hiciste infiel ah entonces yo te voy a seguir contigo pero también te voy a hacer infiel porque ojo por ojo entonces no no es el hecho no es la manera ¿sí? si no vas a seguir generando en ti vas a cargarte de energía negativa vas a cargarte de cositas que no va que no está bien entonces simplemente es mejor ¿sabes qué? me fuiste infiel yo de mi parte yo di lo mejor de la relación qué pena que tú no lo hayas dado qué pena que tú no te hayas comprometido gracias por intentarlo y nada va y si ya se acabó ¿qué sé hacer ante la infidelidad? estar muy seguro de la infidelidad de que realmente me están haciendo infiel no de que yo simplemente supongo y estoy leyendo telepáticamente su mente y veo que le sonríe al celular y me está sin infiel no o sea no podemos suponer esas cosas tener un plan de acción como les mencionaba hace un momento en el que no hacer ¿qué vas a hacer si tu pareja decide dejarte e irse con la otra persona? ¿sí? una vez listo una vez que tú estés listo que tu plan de acción esté listo sabes qué vas a hacer si tu pareja te dice sí si te afronta la infidelidad o si te niega la infidelidad por más que tú le estés mostrando pruebas una vez que tú ya te sientas listo confronta a tu pareja pero en el hecho de confrontar a tu pareja no te digo de que vayas y oye tú me haces así ni el que es otro no sino explicarle conversarlo como si te sentaras a conversar con una persona adulta porque estás con una persona adulta ¿sí? con una persona consciente de los actos que ha cometido entonces explícale lo que ha ocurrido explícale cómo te sientes y ahora si tú descubriste la infidelidad supongamos en marzo justo antes de que empiece la pandemia que termine la pandemia le aclaro lo de la infidelidad que le había reducido el celular y ahorita recién se te ocurre agarrar y sacarle en cara eso no tiene sentido porque quizás esa infidelidad fue de hace mucho tiempo y no tiene mucho sentido que vuelva a conectar ahora ¿sí? quizás esa persona a tu pareja también le dieron el cese de contrato ese tema de que ya no seguía trabajando en la misma empresa o lo despidieron o lo que fuese o ya no va a ir al mismo lugar no sé se enamoró de la señorita que vendía jugos se enamoró de la señorita que estaba en su trabajo lo que fuese ya nunca más la vio y ya no o sea no debes esperar que pase mucho tiempo para afrontar o confrontar a tu pareja sobre este tema de la infidelidad ¿sí? y tener en claro de que si estás dispuesto o no estás dispuesto a dar una segunda oportunidad sin condiciones porque por decir tu pareja está viniendo y fácil tu pareja está yendo a buscarte y te va a decir ¿sabes qué? terminamos y tú de frente agarras y dices mira ¿sabes qué? te voy a perdonar pero sí no sé tienes que llamarme todos los días a las 11 de la noche tienes que escribirme todos los días y tu pareja lo que va a hacer va a aceptar esas condiciones pero no va a aceptar porque quiera seguir contigo lo va a aceptar por pena por pena simplemente te va a aceptar porque él también se siente culpable por la traición que ha cometido entonces lo va a hacer por pena y no va a tener nada que nada que mejorar en su relación digamos decir y él va a estar simplemente por cumplir eso que el otro y será mucho más caudaloso al cometer sus infidelidades ¿sí? exigir lo que sí debe hacerse ante la infidelidad es lo que le comentaba hace un momento era exigir que se pierda un total contacto con la otra persona con la persona que le infiel y no te digo de que ah porque está en su trabajo que renuncie al trabajo no sino que si ya va acá trabaja contigo trabaja contigo pero a partir de ahora trata de que las reuniones que se puedan tocar de a dos evita que sea con esta persona ah no es que tal persona me escribió un viernes en la noche un domingo en la mañana mando un whatsapp porque quedamos en hacer para un proyecto quedamos para juntarnos para no sé sacar algo se viene un viaje y me toca viajar con esta persona o sea evitar total contacto ¿sí? si me tengo que cambiar de proyecto lo tengo que hacer ahora quizás te pueda parecer muy exagerado pero quizás son las esa es la exigencia que te da tu pareja y si tú no estás de acuerdo si necesariamente tienes que trabajar con esta persona porque es tu dupla en el trabajo entonces pon más compromiso de tu parte ¿sí? si contigo has sido la traición busca ayuda para ti sin importar si perdonas o no perdonas la infidelidad y aquí ya vamos terminando de que eh qué hacer para superar perdonar la infidelidad aprender a soltar liberar espacio es como cuando nosotros liberamos esas cositas por decir no sé si ahora ustedes en pandemia eh empezado a sacar cosas así que ha tenido guardadas y decir oye pero esto lo tengo guardado hace tiempo y no lo uso o lo tengo guardado por las puras y he empezado a botar cosas ¿no? a eliminar cosas de no sé de su casa de su habitación de donde te estés encontrando ahorita pasando este tema de la pandemia o te hayas dado cuenta de muchas cositas que quizás tenías por las puras entonces liberas espacio y de la nada pasa dos tres semanas y de nuevo se vuelve a llenar es como cuando bueno chicos esto si va a sonar un poco feminista o no sé si es parte de su caso ok alguien está apurado y eh supongamos ¿no? en enero que empieza verano empiezas con la sacas toda la la ropa que tenías de verano y empiezas a ver qué cosas vas a usar ese verano y qué cosas no vas a usar y qué cosas no vas a usar y guardas tu ropa de invierno y cuando vuelve pasa termina el verano y quieres guardar tu ropa de verano te llenaste más de ropa porque salieron otras cositas salieron salió una nueva tendencia de shorts de bbd de blusitas de chopitas lo que fuese entonces tienes que botar cosas antiguas es lo mismo con el helado emocional sentimental a veces nos llenamos de basurita nos guardamos cositas que ahorita en nuestra en este momento esas cositas del pasado ya no nos sirven y también tenemos que liderar si tenemos que soltar las cosas por decir ahora justo veía que hay mucha gente que está sacando sus cosas de niños porque chévere bacán se lo quiero dar a mis hijos se lo quiero dar a mis nietos lo que fuese no sé pero por decir hay cosas de que guardan así no sé exámenes de universidad hay cosas que si deberías guardar en la universidad no te digo que no pero cosas notas no sé que no va ahora que todo es digital lo puedes guardar en la computadora y ya está incluso eso me pasó a mí en la semana que llevé mi laptop a que lo arreglaran y lo terminaron formateando lo terminaron quitando toda mi información y ahora que tengo un disco duro nuevo y todo este tema siento mucho más limpio mi computadora siento que bueno qué bueno que se eliminaron ciertos archivos felizmente que tenía un respaldo de algunas otras cositas que son más importantes y ya bueno yo fue se han eliminado fotos se han eliminado carpetas proyectos algunos por ahí pero ya fue como que se liberó hasta mi computadora la siento más libre igual tengo archivos ahí de la universidad siempre es bueno chicos siempre es bueno guardar sus trabajos o lo que están haciendo proyectos grandes en drive o en la nube en un disco de aparte en un tera aparte lo que fuese pero no sé y eso entonces siempre es bueno depurar cosas externas y también internas en el lado emocional ahora qué es lo que pregúntate a ti como persona qué es lo que realmente estás buscando porque te dicen ay es que yo quiero encontrar a la persona ideal ay es que yo quiero encontrar a la flaca que que sea así que siempre haga ejercicios o que sea o que le guste la comida igual que yo o que no le guste la playa igual que a mí no sé entonces pero cuando te preguntan ya pero qué es lo que realmente estás buscando ay no sé o sea si tú no tienes claro lo que realmente quieres no te va a llegar digamos así ahora ten en claro de que el amor a primera vista no existe porque yo es que puedo ver a la persona uy qué bella se ve todo pero luego cuando quizás me acerco ah pero le tiene mal aliento ah pero no sé no me gusta cómo habla y cuando yo estoy con una persona con es obvio que yo tengo que aceptarla con sus efectos y sus virtudes pero también es obvio de que yo tengo que conversar con esta persona negociar con esta persona a ver si esos efectos o esas virtudes pueden ir mejorando ¿sí? por decir si tu flaca te dice no tú cuando conoces a una chica que siempre tiene mal aliento ¿sabes qué? yo creo que deberías levarte casi más seguida la boca entonces es algo que la chica lo puede negociar o el chico lo puede negociar o quizás ella nunca o él nunca se había dado cuenta entonces quizás es algo que pueda mejorar pero si tú te das cuenta que hay cosas que de por sí durante que va saliendo y vas conociendo a la persona que sí o sí por más que ya le dijiste la primera vez o por más que ya le has dicho algunas veces no lo mejora entonces ¿por qué meterte en una relación de que sabes de que vas a tener siempre esa pequeña astillita esa pequeña piedra en el zapato que te va a estar incomodando ¿sí? ahora como otra recomendación debemos convertirnos en lo que estamos buscando ¿sí? si tú tienes claro qué es lo que quieres entonces vas a realmente saber qué es lo que estás buscando por decir yo me quiero rodear siempre de gente positiva de amigos positivos de amigos que no se quejen de los problemas o de amigos de que cuando yo tengo un problema van a estar ahí para mí cuando yo tengo un problema o tengo un nuevo proyecto mis amigos me van a motivar a avanzar con mi proyecto pero ¿qué pasa? si yo me reúno yo tengo un amigo que siempre me apoya en los proyectos pero cuando él tiene un proyecto yo no le apoyo o sea, no yo tengo que convertirme en la persona que estoy buscando quiero una persona que siempre haga ejercicios o que siempre ame la comida entonces busco a esa persona ¿sí? ¿no? busco a alguien de esa manera no me voy a juntar a alguien que le diga ay, vamos a comer ¿a qué te parece? hoy día nos metemos una pizza o nos metemos un pollo a la braza o nos metemos una lasaña o vamos a una barra libre de comida ay, no es que yo no como mucho ay, no es que esto que lo otro entonces te vas a sentir incómodo si simplemente va a ser por cumplir no tendría el sentido ¿sí? no es pereza de que o sea si tú no sabes qué es lo que quieres ¿qué vas a qué vas a ver el universo el Dios la persona en la que tú creas tu forma de vivir que te va a dar lo que quieres si tú no sabes esa energía que te hace vivir o que te hace seguir día a día ¿cómo vas a ver que tiene que proveerte? no vas a ver y te va a sentir confundida y te va a ir dando cualquier cosa ah, la vez pasada dijiste que querías a alguien para ir a comer siempre ah, te doy esta persona porque y ahí se trata de que la vida siempre nos da sapos en el caso de las mujeres nos da sapos por quién besar hasta ir descubriendo al príncipe ¿sí? nos da muchos sapos y nunca nos da un príncipe porque no estamos y esto se ve un poco no sé muy afeminado por el tema del príncipe pero esto es básicamente porque no sabemos qué es lo que queremos y ya para terminar pregúntate antes que nada ¿para qué tú quieres una persona ideal en tu vida? muchas personas dicen es que yo necesito tener un enamorado yo necesito tener una pareja yo necesito eso ya pero pregúntate ¿para qué? para tener hijos para casarte para tener alguna compañía tuya alguien que esté cerca a ti ya para eso lo quieres ya ahora ¿qué cosa es lo que te debe brindar esa persona a ti? seguridad tranquilidad independencia ¿qué es lo que te debe brindar a ti? pregúntate primero ¿para qué quieres a una persona ideal en tu vida? y si realmente ¿qué necesitas de esta persona? si yo no logro casarme a tal edad nunca voy a tener hijos existen muchas formas de tener hijos si yo no logro no sé no tener hijos sin casarme necesito una persona para tener hijos puedes ir a adoptar un hijo puedes el tema de la inseminación artificial puedes buscar otra manera pero además no nos pongamos en la idea de que yo mi proyecto de vida es ser mamá no existen muchas cosas que tú puedes hacer antes de ser mamá puedes tomar la decisión del control de tu vida puedes tomar el control de las cosas que tú quieres no que hay que miedo al que dirán porque no tengo un enamorado porque no tengo un novio porque no me he casado porque hijita vas a cumplir 25 años si no tienes novio vas a cumplir 30 años si no tienes una pareja vas a cumplir 35 años se te va a ir el tren no es que a mí no se me va a ir el tren yo no quiero estar en ese tren de ser mamá porque quiero avanzar con mis proyectos avanzar con mi vida lograr muchas cosas puedo parir otras cosas ¿sí? entonces eso y no es que sea un egoísta del hecho de decir yo no quiero tener hijos o sea no porque ya también esto sería más social pero ya hay mucha gente en el mundo como para seguir viviendo seguir trayendo más gente al mundo una cosa si es tu decisión ser mamá y vivir toda esa experiencia si es tu anhelo si es lo que tú siempre le pides a lo que creas a la vida a Dios y te proyectas siendo mamá bacán pues busca a un padre adecuado o si no busca a una otra madre adecuada para tu vida pero si realmente no lo es entonces no ¿para qué quieres tú una persona ideal en tu vida? eso es todo de mi parte espero que les haya servido bastante este tema de la infidelidad espero que haya cumplido sus expectativas muchas disculpas por el tema del día lunes me pasó un inconveniente con el tema de mi computadora que yo le expliqué y sí ha sido muy liberador tenía muchas fotos con muchos textos adoptando muchos no los mil como tiene Belinda pero sí tenía fotos y dije bueno pues ya solo queda en el recuerdo en mi recuerdo y ya y ahí quedó quizás ellos lo tienen quizás en su PC también no lo sé pero eso gracias chicos no sé si hay Angelita pregunta muchas gracias muchas gracias Fiorellita muchas gracias por tu hermosa explicación y una excelente prevención felicitarte y bueno esperar tenerte en otra próxima ¿no? sí parece que no no hay preguntas al respecto Fiorellita entonces bueno agradecerte Fiorellita y más que nada para los participantes decirles que el poste se va a enviar al grupo de Whatsapp y tienen 15 minutos para poder rellenarla por favor chicos y gracias por su participación ok